Así de rápido, Digital Bank, y pasamos a la siguiente empresa. Ya estuvo en Bogotá, estuvo en Lima, y ahora cerramos 2024, Santiago, donde esperamos continuar el 2025. ¿O no, Paulito? Gracias. Y me refiero a Tivit. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Vamos, Pablo, un gran aplauso para Tivit. Dale, gracias. Hola a todos, muy buenos días. Hice un compromiso con Patricio de durar los cinco minutos, entonces lo que no alcancemos a conversar acá, lo terminamos de conversar en el stand. Bueno, soy Pablo Prieto, director de Digital Business de Tivit, y ya quiero comentarle rápidamente quién es Tivit, y vamos a hablar de tres grandes retos que vemos en el sector. En Tivit tenemos más de 25 años de experiencia en el sector, atendemos clientes en más de 10 países, tenemos más de 1,000 clientes en la región, y los atendemos con un equipo de más de 7,000 personas. Esto lo hacemos en distintas industrias, y en particular en sector financiero, tenemos clientes en la banca, seguros y pensiones, desde servicios de continuidad operativa, ciberseguridad, y temas relacionados con aplicaciones y tecnologías emergentes. Entonces, hoy día vamos a conversar, respecto a tres retos que son los que habitualmente conversamos con las empresas del sector. El primero es la ciberseguridad y la preocupación que hay de los usuarios y de la banca en torno a esto. Segundo, cómo se genera una experiencia de usuario adecuada para la utilización y generación de nuevas ventas hacia los clientes. Y finalmente, cómo se logra este equilibrio de ciberseguridad y experiencia de usuario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día los usuarios de la banca toman decisiones de escoger un banco o cambiarse de un banco en función del prestigio que tenga este en cuanto a la confiabilidad y la seguridad de sus datos. Tanto para cambiarse, ¿y por qué? Porque hoy día la cantidad de data que está expuesta ya no es solo de los activos financieros, sino que compartimos data de nuestras preferencias, nuestros consumos, nuestros comportamientos. Esto es sumamente sensible. Y en un sector que es foco de los ataques de ciberseguridad y que los mismos vienen incrementando a tasas del 64% año tras año, esto cobra mayor relevancia y genera un costo que lo terminamos pagando nosotros los usuarios. Hace poco, en Perú, un banco fue atacado, se expusieron 3.7 terabytes de datos confidenciales, lo que generó que 3 millones de clientes se vieran afectados, y esto, ¿en qué está repercutiendo? Por un lado, en la disrupción de los servicios que generó una desconfianza por parte de los clientes. En el corto plazo, esto afectó al banco en cuanto a la confianza de sus clientes, y en el mediano plazo, esto va a tener otras repercusiones. ¿Cómo hacemos para que así como tenemos la ciberseguridad como prioridad, la experiencia de usuario sea fluida? Hoy día vemos que los usuarios de la banca están cada vez transaccionando más a través de los medios digitales y están esperando productos y servicios personalizados y de manera rápida. Y vemos que en la banca están aumentando el uso y la explotación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, omnicanalidad y analítica, para poder atender estas necesidades. Y cómo viene el equilibrio de esto, porque cuando los usuarios nos piden experiencias fluidas, ¿cómo lo hacemos para que esto no afecte la seguridad? Hay que tener procesos intuitivos, los cuales permitan que las contraseñas y la usabilidad de los datos esté presente de manera confiable y sea transparente de cara a los clientes. Por otro lado, la personalización debe ser de manera responsable y ética y estar constantemente monitoreando cómo vamos a defendernos de las próximas tecnologías con las cuales los atacantes puedan atacar nuestros servicios. Entonces, esos son los tres retos. Y cómo Tivit aborda esto. Nosotros hoy día, y esta es la invitación para que pasen al stand y podamos profundizar sobre estos temas, Privately es un framework que nos ayuda a proteger los datos de las empresas, los datos de los usuarios y está en compliance con la ley de protección de datos personales. Esto está integrado con el SOC que hoy día gestionamos 24-7 con más de 300 especialistas de ciberseguridad en la región. En segundo lugar, tenemos un framework el cual hoy día permite estrategias de omnicanalidad y explotación de datos a través del uso de estrategias de seguridad, autentificación, gestión de los datos e integración con distintas aplicaciones de la banca. Y esto nos permite generar una interacción de manera personalizada con los clientes, donde un mismo usuario, conversando por distintos canales, obtiene una misma respuesta con un servicio personalizado. Y finalmente, OneCloud, que permite el despliegue de aplicaciones con mayor velocidad, de manera segura, con estrategias de recomendación para disminución de costos en el consumo de nubes. Muchas gracias por el tiempo. Patricio, cumplimos con el espacio. Con Didi y Dalban, que estamos en una estrategia de trabajar en los 10 países en la región. Así que muchas gracias. Gracias, Pablito. Tenemos stand. Estamos saliendo a mano izquierda. A la izquierda, así es. Ya, así que nos podemos comunicar, conectar todo hoy día. Y ahí terminamos la conversación acelerada que tuvimos. Vale, Pablito, un gran abrazo. Gracias, Patricio. Gracias a Tibit. Y nuestra última...